Eeeeh, muy buenas, soy Kronos y el día de hoy les voy a dar varias noticias en uno, las cuales tratarán de que ya se puede jugar a dos juegos en Playstation, los cuales van a ser por tiempo limitado, y aparte un juego que va a ser gratis y para siempre que muchos han estado esperando. Y bueno, comenzaré hablándoles sobre Dragon Ball The Breakers, un juego que ya les había mencionado en el canal, el cual incluía la misma jugabilidad en cuanto a Dead by Daylight, ya que contaba con 7 jugadores supervivientes y un enemigo, el cual sería uno icónico del anime, tales como Cell, Majin Buu y Freezer, en un campo de batalla donde los jugadores tenían que ir completando misiones con tal de conseguir una máquina del tiempo y hacerla despegar para ganar la partida, y el enemigo pues tenía que evitar esto y destruirla. Y ya la noticia es que si ya lo tenían descargado pues inícenlo, porque a partir de hoy se podrá jugar que es el jueves 22 de septiembre hasta el domingo 25 de septiembre, y acá lo bueno y es que al día siguiente que es el lunes 26 de septiembre fue anunciado el lanzamiento de un juego gratis y para siempre, que corresponde al llamado Century Age of Age, y si, por fin después de varios retrasos lo podremos jugar en nuestra Playstation 4, y yo creo que todos conocen este juego de todas las veces que se los he mencionado, pero si no, solo deben saber que es un juego de batallas aéreas de 3 contra 3 o 6 contra 6, en donde podrás personalizar a tu propio dragón, y o escoger la clase de este mismo, y cada uno tendría una habilidad única. Y pues este juego pinta muy bien y no requiere el PS Plus y lo tendremos para siempre como se lo mencioné, comenzando con una temporada 1 con bastante contenido, como también así habrá bastante cométicos para personalizar a tu dragón, y no habrá nada pay to win. Y ya, ahora pasaremos al tercer juego del video, y corresponde a nuevamente Call of Duty Modern Warfare 2, y acá el asunto es que nuevamente se abrió la beta del juego, pero ahora para todas las plataformas, y durará desde hoy mismo 22 de septiembre de igual manera hasta el 26 de septiembre, coincidiendo nuevamente con la fecha cuando saldrá lanzado el juego de dragones. Y bueno, ¿qué opinan de estos juegos? Me gustaría que comenten su opinión. Y ahora pasaremos a una noticia que también muchos me han preguntado, y es que hace varios días atrás habían agregado una oferta de EA Play, y esta la veo muy conveniente porque podrán jugar a todo su catálogo por un dólar que es bastante barato, y esta oferta durará hasta el 30 de septiembre, así que aún hay tiempo de sobra para canjearlo. Y también así mismo desde el 27 de septiembre podrá jugar al FIFA 23 sin costo alguno, y contará como un acceso anticipado para tenerlo desde antes. Pero bueno, ahora sin más, eso ha sido todo el video, y si te sirve esta info me gustaría que apoyes con tu like y algún comentario, y que tengas un muy buen día o noche pendiendo de su horario, me despido, adiós.